Bueno, One World es una asociación internacional que del 1 al 10 de octubre es el Día Mundial de la Juventud con Valores Cristianos. Y bueno, todos los jóvenes que están asociados agarramos y vamos por toda la calle con un gesto, abrazo, una entrega de bombones, un presente y vamos a repartir, a mostrar los valores que a través de gestos y todo eso podemos mostrar el amor de Dios a través de eso. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuáles son los principales valores cristianos que ustedes intentan destacar durante estos días? Que el principio de valor es dar sin recibir nada a cambio, que es muy importante y no sé, otras cosas. El amor, la verdad. ¿Alguien más? A ver, que me cuente algo. ¿Qué me decías? La... La solidaridad. La solidaridad. La humildad. La humildad. El apoyo, el otro. Claro. El compañerismo también es muy importante porque si no hubiera compañerismo y amor no podríamos hacer esto entre todos juntos. Sábado pasado regalamos abrazos en el centro, a la mañana. Y a la tarde... ¿Y a la mañana? Sí. Y regalamos alfajores en el barrio. Hay problemas de drogación, alcoholismo y nosotros fuimos a esas personas y dimos alfajores. Muy bien. Y el domingo a la tarde estuvimos en la plaza de los niños limpiándola. Nosotros no sé si nos dan algo monetario, pero yo de mi parte siento que como que Jesús está en mi vida y estoy feliz, no hace falta que me paguen algo de eso.